muy buenas noches bienvenidos un día más al canal bueno 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 súper interesante lo que ha pasado tenemos el s&p 500 subiendo bitcoin bajando y al revés del mundo pero bien bien porque aparte no es solamente sino que el nasdaq también ha dado una buena subida esto es súper interesante ya sabéis que bitcoin en eeuu para la hora de la bolsa está valorado común una acción tecnológica prácticamente evidentemente todavía hay mucho que aprender sobre él en muchos aspectos inclusive nosotros mismos también es seguro pero bueno es lo que es lo que tenemos el momento ha sido buenos técnicamente sigue siendo bueno 50 por ciento del canal finalmente no se ha pasado una un fake out y que hacemos retrocedemos a donde pues a una línea de tendencia y un poco rara que tenía yo justo toca y no sé si es casualidad si lo va a mantener o no pero yo creo que deberíamos de seguir el camino hacia una zona que vamos a ver ahora mismo bien no habéis preguntado a alguien por el tema de ley de recoger el tema del rey de recoger pues no es más ni más ni menos que si tú quieres elegir esa opción pues lo hagas me parece bien o mal me parece a ver me parece bien para facilitarle la gente las cosas a gente que pues tiene esa desconfianza no sabe bueno también me parece que es una puerta abierta a que en un momento dado bueno pues te cambian el firmware y hasta luego lucas y tengas que obligatoriamente identificarte es un peligro que corremos desde el minuto uno con ledger esto es una realidad evidentemente el ledger se hundiría si hiciera eso está claro todo el mundo pues yo personalmente si hiciera eso tiraría el ledger a la basura por transferiría a los fondos de ledger a otro sitio y ya está a un paper wallet aún cualquier otra vamos que hoy por hoy de momento de momento ese riesgo sigue existiendo existe desde el primer momento más allá de eso no también sobre el tema de cuentas fondeadas que mucha gente que lo está vendiendo como si fuera la peda limonera a ver no es la peda limonera si tienes una buena experiencia mi recomendación es que sea para man tu manejes tus fondos los tuyos y punto pelota si no tienes fondos es una buena manera de ganar dinero ahora bien también puede ser una trampa porque el coste lo tienes que pagar si no llegas pagas tan sencillo como eso entonces no es sólo todo lo que reluce me dices tú lo harías a ver yo si tengo buena experiencia soy un trader con experiencia ya y puedo hacerlo y no tengo fondos porque no es una buena forma de ganar dinero si tengo fondos no lo haría no lo haría porque te puede comer tus fondos los fondos son para ti para ver si es una solución eso es como el a ver irías a cargar a mercamadrid camiones todos los días pues no si no me queda más remedio por supuesto esa es la diferencia vale un poco más que decir cuidado porque se están vendiendo muchas muchas historias y muchos cursos de si haces esta metodología basa y yo te lo vendo por no sé cuánto vas a conseguir sacar adelante las cuentas fondeadas mentira eso es mentira y vamos a ir reto a quien quiera es mentira si haces mi curso vas a ganar siempre tal mentira falso pongo que se acabó en el título se acabó esto ha sido prácticamente de película porque primero se acabó porque termina mañana mediodía termina la las ofertas de la web vale lo digo por si hay algún red alguien que está con un poquito de atraso y tal y cual que ya se acabó pero todo lo que hemos vivido en los últimos años que nos está llevando pues a al tema cripto a tema bitcoin el tema se va a hundir el dólar al tema volvemos a dos bloques hemos vivido una pandemia jamás ninguno yo creo yo creo que yo creo que que él todos los que a lo mejor hemos visto de walking de todo este tipo de series realmente el pensar mañana de hoy para mañana el mundo va a estar parado va a estar vacío las calles van a estar vacías no lo podríamos ni pensar ni imaginar después de todas las cosas que están pasando hay gente que todavía bueno pues duda de algunas cosas y lo más gracioso a día de hoy todavía me dicen bitcoin es una ponzi hay una historia no sé si la habéis oído si habéis visto juego de tronos pues sam al actor le preguntan en es un fan que se encuentra por la calle no y le pregunto es pregúnta un día yo yo no me creo que tú estés en invernalia y este es tan corto es imposible es que no puede ser y dice o sea estamos en una serie como quien dice medieval en la que hay dragones que vuelan en la que hay muertos que andan en la que hay magia en la que y tú te estás preocupando porque yo estoy viviendo en invernalia y esta esta es la esencia de lo mismo que está pasando ahora o sea hay veces que ya no el bosque una lámina de césped a quien no quiere ver no le deja ver entonces ahora mismo con el tema de las cbc es criptomonedas todo que todos los cambios que van a venir tenemos que intentar aprovecharlos vale los cambios yo lo decía en la clase ayer los cambios a veces no son lo que nosotros queremos nos cuesta adaptarnos pero hay que intentar aprovecharlos en los cambios suele haber oportunidades y creo que estamos delante de una buena oportunidad creo es lo que yo creo y es por lo que lo digo no entonces bueno mañana os voy a enseñar algo de sobre el tema de las líneas de vida de los valores para que veáis cosas y hay algunas señales positivas en el mercado evidentemente hay otras que nos están hablando de recesión que podemos ir para atrás en cualquier momento sí pero lo de siempre no con todas las películas que han pasado porque no puede haber otra película más con un boom lo habrá pues vale seguro no sabemos cuándo ahora mismo tenemos un rebote este rebote de mercado a ver hasta dónde llega y que nos espera después es lo importante en fin atom por otra parte vamos a ver atom alguien me ha pedido que piensa de atom bueno pienso que dirá tendrá cosas que decir y se recupera recuperar valor pues yo creo que sí hasta dónde y cuándo cuando haya una subida de mercado mientras tanto todavía queda un año o sea que relax pero bueno vamos a verlo vamos a ver cómo está bitcoin vamos a ver cómo está el mercado en general comenzamos que me estoy enrollando mucho suscríbete y dale a la campanita compra el curso de mi abuelo y además se acaba la oferta today mañana por la mañana esta noche de donde cada uno esté en fin el sp500 4200 señores 4200 wow estamos pegaditos a la zona hasta el final de chorras romper romper lo que se dice romper no está pero de momento si cierras y estaría por encima de todos estos cierres exceptuando este que bueno vino a tocar la línea de tendencia que tenemos de un toque dos toques hizo el tercer toque vale entonces bueno muy bien por ahí muy bien bitcoin nos ha hecho pensar que podíamos ahí aguantar y de repente he hecho pipa y se nos ha venido otra vez veis un toque aquí otro toque aquí bueno esta es una línea paralela que tiré yo en semanal que ni siquiera estaba apoyada en dos puntos simplemente era paralela a esta vale y estaba flotando en un solo punto que era este bueno pues ya tenemos el segundo ya podemos adecuarla lo ideal es que es que haya más más puntos no entonces bueno no hemos podido con el 50% pero fijaros una cosa importante tocamos parte inferior del canal vamos a ver el canal vale tocamos la parte inferior del canal tenemos uno dos tres cuatro toques ahora no podemos con el 50% venimos una vez abajo no llegamos evidentemente a la parte inferior vamos otra vez abajo no llegamos a la parte inferior si no llegamos a la parte inferior del canal puede que haya una falla de canal y podamos romper al alza y puede ser no todos son las canales que tenemos oblicuos muchas veces tenemos que pensar también en las resistencias que tenemos horizontales y justo donde hemos tocado ya tenemos un toque otro toque aquí fue soporte aquí fue una zona de soporte importante aquí también vale o sea no es una zona que no sea no es súper importante pero es una pequeña resistencia en este periodo de tiempo vale para mí yo sigo pensando lo mismo lo ideal es lo que venimos desde el principio bajar a tocar la zona lo que ha sido el soporte vamos a ponernos en diario lo que ha sido el soporte importante la zona verde está este rectángulo verde que tengo aquí fue una resistencia 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 la más importante 25.000 pues si lo hemos pasado y nos hemos retesteado pues es donde debemos ir bien sea por este canal porque al final haya una caída más potente o bueno pues ya veremos a ver cómo lo quiere hacer no sé cómo tenemos una línea de tendencia que es la más importante veis esta paralela que es la que yo os digo que tiene un toque aquí otro toque aquí es un poco flotante pero esta otra que viene aquí aquí y a este punto vale esta es la importante de verdad que tiene confluencia en la zona de 4.800 pero son 24.800 25.000 que yo creo que es la que debemos ir a buscar bien vamos a ver qué es lo que nos depara no lo sabemos no lo sabe ni cristo bendito nosotros simplemente intentamos adivinarlo con figura chatristas con fuerza de mercado con volumen hacia dónde vamos no sé de momento lo que sí que es cierto es que el cierre de esta vela de 4 horas está por encima de este anterior esto es una realidad que esta mecha que tenemos aquí está por encima de esta otra mecha también con lo cual bueno pues vamos a ver si sirve de suelo y si no y si lo perdemos pues por favor que se nos venga a la zona de 25.800 que estaría estaría fantásticamente bien personalmente pues bueno tenía una compra que hice aquí vendí el 50% aquí ese 50% lo volví a comprar en esta mecha no lo he vendido con lo cual qué pasa aquí pues que yo tenía una compra aquí he mejorado un poquito la posición sí la compra que no se me hizo a la caída aquí pues la tenía aquí 1 2 y 3 la picadora Moulinex ya está entonces la 2 se ha hecho si bajase aquí abajo me haría un favor porque sería la compra número 3 se hará o no se hará pues no lo sé los datos y sal bolsillo y ya está y punto pelota y paciencia y a seguir esperando por otra parte tacata vamos a ver aquí una cosa interesante eh aquí en BLX vale fijaros como eh nos vinimos nos apoyamos eh nuestra línea de medias ayer primero la media de 100 rebotamos ayer fue esta vela que fue una vela muy muy buena fijaros que era tan buena que parecía que podíamos irnos to the moon y no ha sido así o sea ojo eh pero el volumen subía ha sido era perfecta era una vela perfecta y sin embargo vamos aquí a diario bitcoin a ver si me lo carga bien eh vamos a ponerlo en diario para verlo para verlo mejor la vela de hoy abraza a la vela anterior que era una vela a ver era una vela buena potente llegarás a una soporte para arriba y una vela martillo y sin embargo pum sí que es cierto que si no cerramos por debajo de los 26.750 aproximadamente que es esta línea que es una línea súper importante oye pues no está tampoco mal simplemente es como si hubiera hecho casi casi un tres soldaditos si vuelvo abajo es un esto es esto es un una figura bajista sí sí o sí esto es así eh bueno pues que se siga yendo hacia la zona que buscamos en 25.000 eh por otra parte mmm donde tengo yo aquí esto el total market cayendo cayendo además bastante y por su parte ethereum haciendo exactamente lo mismo que bitcoin no tiene más la dominancia bitcoin ah mercado cae venga cárgame y la dominancia bitcoin se mantiene vale esto subiendo y se mantiene que pasa con esto que las altcoins evidentemente sufren ahora se ha puesto en rojo la dominancia un poquito pero evidentemente no cae lo mismo el dólar pegando el pebinazo que es lo que a nosotros nos está machacando vale lo que decía vamos a comprar dólares baratos justo ha llegado a la línea roja que teníamos marcada pum y ahí ha parado vamos a ver si sigue vamos a ver si sigue y podemos eh convertir convertir esos dólares a euros oye pues de una forma bastante decente como está el euro 1077 hace nada esto va bueno hace nada ayer 108 y pico pues hoy 107 y pico bueno pues va siendo va siendo digamos mejor mejor compra por otra parte vamos a ver dentro de los de las altcoins aquí en esta otra gráfica si me carga vamos a poner la lista de pares contra el dólar y vamos a irnos a atom ya que me habéis pedido atom pedid lo que queráis vale y la vamos la vamos eh viendo en que en que punto se encuentra bueno a ver si me lo termine de cargar ahora el navegador se pone tonto demasiado demasiada chicha le pido yo je 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 aquí atom 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 aquí está atom vamos cargame bueno pues tenemos atom aquí como no när ya hace tiempo que no la veo vale las cosas como son no sé ni siquiera porque estáis a línea la zona de soporte bueno vamos a ponerse en diario pues si no no vemos tampoco y más yo la zona de soporte está bastante clara resistencia, resistencia la pasamos nos apoyamos una, dos y tres veces antes de salir hacia los máximos históricos cuando lo perdimos, nos apoyamos en ella intentamos rebotar, no pudimos una vez pasado, otra vez fue una zona de apoyo, otra vez hacia arriba hacia la zona de resistencia que tenemos marcada y esa línea verde, porque la tengo ahí pues no sé, sería a lo mejor algo de cuatro horas ni idea, vamos a quitarla porque me despista bastante lo normal es que baje otra vez a esa misma zona de soporte, vamos a ampliarla y la zona de resistencia también entonces lo lógico y normal, es que la zona de 8.85, de 9 pues vuelve a bajar, entre 9.5 y 8.80 vale nada más más allá, cuando llegue a ese punto depende de como esté el RSI en la zona de 39, 96, 40 veis que tengo esta línea verde demarcada en el RSI, porque es una zona de muchos rebotes muchas veces al alza y cuando la pierde, evidentemente es un auténtico desastre y de ello depende mucho el decir, bueno, pues voy en un sentido voy en el otro en cuanto al resto de altcoins bueno, pienso que igual que muchas volverá a ir donde tiene que ir si no piensas que una altcoin tipo Atom de donde está o que vuelve otra vez a esta zona pues si vuelve, por ejemplo a la zona de 9.25 ir a la zona de 17 que es la primera resistencia que tiene es un 85% si tú no crees que este valor puede hacerlo así déjalo déjalo tan sencillo como eso yo ya no digo que vaya a ir más arriba que pienso que sí lo hará pero si tú piensas que este valor no puede hacer eso olvídalo olvídalo al mercado de las criptomonedas porque estás en un mercado equivocado ya está no hay más en cuanto al resto estábamos siguiendo Cardano ¿vale? el Cardano nuestro de cada día ya sabéis que le vamos dando vamos viendo de vez en cuando y como igual también nos han pedido pues igual línea de tendencia seguimos en la zona el 0.36 donde compramos que se ha comprado está hecha pues ahora estamos en 0.3711 ha estado llegando intentando la zona de 0.38 romperla y no ha podido se sigue manteniendo en esa zona es muy ¿cómo decirlo? es significativo para mí ver que Cardano está en esa zona y que no la pierde de hecho si tirésemos bien la línea de tendencia ni siquiera ningún cuerpo ha pasado por debajo de la línea pero bueno como yo dibujo mal pues luego así así que bueno es una cuestión de paciencia que pierde esta zona y al final está tocando 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 tanto que esta línea la pierde pues ya sabemos ahí lo vamos acumulando hasta bueno yo creo que lo vamos a ver más abajo así que bueno paciencia con él y con el resto también importante cosa que venimos diciendo mucho tiempo el tema de los cortos de Bitcoin tomarlo como un indicador de presión bajista no como una verdad absoluta ojo porque bueno después de estos dientes de sierra que hizo aquí en la parte superior a medida que ha ido subiendo en cuatro horas ha hecho uno grande y vuelve al ataque pero el ataque que está en 1954 puntos si nos ponemos en diario que es como lo solemos lo solemos ver pues vemos un gran diente de sierra aquí pum pum pendiente de poder hacer otro esto ya que empieza a hacer una divergencia una divergencia esto sigue subiendo y aquí ya ha bajado vale un poquitito entonces ya tenemos la primera divergencia en los cortos de Bitcoin atentos a esto porque esto sumado a cualquier noticia interesante pues a la que que rebotemos vale y que esto caiga poco más que añadir el SP500 volando Bitcoin bueno pues Bitcoinando haciendo un poquito de las suyas de momento de esta caída estamos rebotando y si medimos un poquito un poquito este primer retroceso porque la pregunta en millones ¿hasta dónde puede rebotar? pues de aquí si hacemos la medida de donde ha caído tenemos puntos importantes hemos tocado ya el 0.38 ahí está justo a donde hemos llegado ahora atravesarlo nos llevaría a la zona de 26.900 y la Golden Pocket que creo que es la clave 27.000 de aquí para mí lo ideal sería caer si vamos al alza pues yo que sé pues ya iremos viendo objetivos que tenga el objetivo evidentemente alza de esta caída vale por marcarlo está aquí está en la zona de 27.950 a los 28.177 aproximadamente es decir previo a este máximo relativo anterior pues ya veremos a ver si somos capaces de llegar a esa zona de los 28 que es la zona a batir ahora mismo antes de llegar otra vez a la Rose Line y esta zona de confluencia que hay aquí que sería una resistencia bastante importante así que bueno poco más chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y que la verdad vamos a ver si sale y que la verdad vamos a ver si sale es un montón de a la UNO la verdad vamos a ver si sale no la verdad vamos a ver si sale